Señoras y señores, comienza Ahorro y Finanzas, el programa que defiende los intereses de toda la familia, incluso los suyos, aunque lo dude. Llega a fin de mes es complicado y para hacerlo, que menos que seguir los consejos de Marta. Buenas noches. Hola, buenas noches Javier, sí. Un día más de estos días de verano, entre comillas, porque de verano tiene poco, vamos a hablar de los alquileres de verano. Si todavía están buscando, que probablemente ocurra así, vamos a darles datos y precios de los alquileres de verano. Y también las precauciones que deben de tomar cuando alquilan por Internet. Imagino que darás unas breves pinceladas sobre cómo alquilar un chalé que no tenga goteras en Asturias. Daré unas breves pinceladas de cómo alquilar un chalé muy barato y, bueno, con goteras. ¿Qué más a querer? Bueno, pues para hablar de eso y de muchos otros temas, se encuentra con nosotros también Javier Eladio Rico, abogado, aunque tú no quieras... Estás empeñado en llamarme Javier Eladio. Eladio Javier. Eladio Javier. Ah, bueno, pues eladio Javier. Estás empeñado en llamarme Javier Eladio. Eladio Javier. Eladio Javier. Bueno, para los amigos... Eladio. Eladio. Que pondrás el punto jurídico del programa. Intentaremos. Intentaremos. Gracias por invitarme, como siempre, que ya sabéis que vengo muy contento a esta casa. Bueno, pues ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues vamos a hablar, además de los alquileres de verano, de qué le pasa a Cajastur, más conocida por LiberBank. No deja de caer. ¿Son ustedes clientes de LiberBank? ¿Son empleados de LiberBank? No se pierdan lo que viene a continuación sin, antes, escuchar lo que nos dicen nuestros amigos de Adarsa. Bueno, lo que nos dicen nuestros amigos o lo que nos envían. Ya tenemos un vehículo extraordinario, que verán en sus pantallas, y como siempre, bueno, pues vehículos de alta gama a un precio, vamos a decir, relativamente asequible. Relativamente asequible, 37.000 euros es este pepino de automóvil que se pedirán ustedes para Reyes, aunque falte mucho, ¿no? Bueno, fíjense que ha acabado, llantas de 18, paquete deportivo AMG, cambio automático, es el CLA 220 CDI Shutting Brake, y no sé qué más. Que no lo vayan ustedes a pedir si están de resaca. ¿Por qué? Porque no les va a salir el nombre completo. Ahí tienen un acabado, bueno, muy deportivo, que es la línea que tiene Mercedes en los últimos años ya, ¿eh? Mercedes ha dejado esa línea clásica para definirse como línea deportiva. Y a ustedes, que ya quieren que el programa comience, les veo ahora mismo. Bueno, pues tenemos que hablar de dinero y tenemos que hablar de mercados, y Marta, con un patrocinador, claro. Sí, nuestro patrocinador de esta sección, que es Cuatro Ley, en la Avenida Galicia. Un saludo para ellos. El bufete Cuatro Ley, que, bueno, ya llevan tiempo sin venir, así que les... Ya llevan tiempo sin venir. Luis y Norma, vamos a reñir. Les ponemos falta, ¿no? Sí, desde luego. Bueno, ¿de qué hablamos? ¿Qué te parece? Bueno, coméntanos un poco cómo está la bolsa. ¿Estamos bajo mínimos? Bueno, pues para todos aquellos que sean bolsistas o que tengan planes de pensiones, porque siempre decimos que la gente en general se piensa que la bolsa es algo de los ricos, pues esto es un error, un error grave, ¿no? Porque desde la hucha de las pensiones hasta los planes de jubilación, pasando por multitud de otros activos, tienen inversión directa en el mercado. No olviden ustedes que el mercado, la bolsa, es el reflejo de lo que es el país, de lo que es el país. Y además es el termómetro. Eladio, tú eres bolsista de hace muchos años y conoces perfectamente de lo que hablo, pero si es verdad que tenemos esa idea de que son los ricos los que... La bolsa yo creo que tiene un importante componente de ahorrador pequeño. El ahorrador pequeño que además va anticipando los ajustes del mercado, ¿no? Y hay gente que maneja pequeñas carteras, pero que son muchos y que tienen su incidencia en la bolsa. Es un poco lúdico también. Sí, es un poco de juego. Hay personas que lo utilizan de una manera lúdica, que me parece increíble. Yo creo que es de juego, tienes razón, es un poco de juego, pero es muy satisfactorio acertar de vez en cuando. Hombre, acertar, acertar. Como a la quiniela, ¿no? Igual. Participar es estupendo, pero ya acertar... Yo lo digo siempre que es un dinero que no puedes necesitar, lo tienes que tener ahí a muy largo plazo y tal, ¿no? Exactamente. Bueno, pues para nuestros telespectadores, que sepan que hay más de 7 millones de españoles que tienen sus ahorros invertidos en la bolsa. Y para esos españoles hay que decirles que las cosas no pintan bien, que el IBEX 35, yo no sé si lo tenemos hoy, pero tenemos que hablar de bancos. Yo creo que sí, tardaré en encontrarlo, pero lo encontraré, ¿no? El IBEX 35 está prácticamente descontando todavía un no gobierno en nuestro país y está descontando además la salida del Reino Unido, de la Comunidad Económica Europea. Este Brexit está pasando facturas sobre todo a los bancos, ¿no? Y si os parece vamos a hablar de un banco, uno de los bancos que llegó a ser el banco más solvente del mundo. Ya tenemos por aquí un gráfico que lo vamos a ir poniendo y, bueno, antes de nada voy a ponerme las gafas para poder explicarlo. Bueno, pues el Banco Popular, el Banco Popular llegó a ser en nuestro país el banco más solvente del mundo. Ya lo tienen ahí, vamos a ir acercando un poco, vamos acercando un poco, más abajo, más abajo, bueno, ahí lo tenemos, ahí lo tenemos. Pues bueno, claramente podéis comprobar cómo es una tendencia primaria bajista, bajista, pero atención, que estamos hablando que esto es el año 2013. 2013, o sea que en menos de tres años, en menos de tres años, las acciones del Banco Popular se desploman desde los más de cuatro euros, desde más de cuatro euros, que estamos aquí, año 2013, 4.159, a los precios actuales que se encaminan, pues casi casi a perder incluso el euro. Algo, algo impensable para todos los bolsistas en los últimos tres años. Va haciendo mínimos decrecientes, mínimos decrecientes continuamente, pierde el soporte importante, va perdiendo soportes importantes y va cayendo, va cayendo aquí, aquí perdió los dos euros en cuestión de menos de un mes. Bueno, un euro con 13 en los momentos actuales, pero esto no es nada, fíjense lo que le está pasando a nuestra Cajastur, ¿no? Que saben nuestros telespectadores lo que pasa por juntarse, Eladio, tú que tienes hijos adolescentes, por juntarse con malas compañías, Marta. Sí. Cuando te juntas con malas compañías... Que mal anda, mal acaba. Bueno, pues Cajastur se juntó con una compañía muy mala, que era la caja de Castilla-La Mancha, esta que financiaba aeropuertos, ¿no? Y, bueno, pues por unos delirios de grandeza de Manolo, del presidente... Y por una decisión política, tal vez. Y también, y también. Hay que darse cuenta que tuvieron que comerse esa fusión, ¿eh? Un poco obligados, yo creo. O sea, pienso yo, ¿eh? No sé, tú tienes las claves más. Sí, sí, no, no, por ahí van los tiros. Pero bien, ¿dónde estaba Cajastur? Bueno, pues Cajastur que en febrero de este año, ¿eh? Febrero de este año, estábamos ni más ni menos que en el euro 50. Bueno, concretamente aquí, a primeros de febrero estábamos en un euro con 67. Aquí, un euro con 67. Pulveriza el soporte del euro y estamos en ridículos niveles de 0,55 céntimos, 55 céntimos de euro. Cajastur no vale ahora mismo ni 500 euros en bolsa, ¿eh? Ni 500 euros. Pero fíjate que ha pasado, yo creo, con casi todos los valores de los bancos, ¿eh? Porque llevamos prácticamente dos años que el negocio bancario va a cambiar en cuanto a su estructura, su gestión y a sus rendimientos y lo están acusando desde los grandes que tienen el negocio fuera de España hasta los pequeños. El popular es el ejemplo de un banco bien gestionado, que siempre estuvo bien gestionado, que de repente vale una tercera parte de su valor en bolsa, ¿no? Bueno, casi, Marta, lo que creo que los clientes, clientes de los bancos sobre todo, quieren saber es, algo ibas a preguntar. Bueno, a mí, no sé si nos podemos extender ahora en esto, si no te lo pregunto en la siguiente sección, pero ¿cómo va a afectar exactamente a todas aquellas personas que tienen una cuenta, simplemente una cuenta en la caja de ahorros? Los empleados ya me imagino que estarán asustadísimos con la situación. Bueno, no queremos nosotros, bueno, pues levantar la liebre, pero cuando las barbas de tu vecino, hoy estamos muy refraneros, ¿no? Cuando las barbas de tu vecino veas quemar, pon las tuyas a reposar. Se empieza a hablar de la bicha en Inglaterra, se empieza a hablar de corralito financiero, se empieza a hablar de que los ingleses no van a poder sacar todo el dinero a la vez de los bancos, ¿no? Y esto no solo es que se empiece a hablar, sino que ya tres fondos, tres fondos inmobiliarios en Gran Bretaña, están aplicando el corralito. Ya tú vas a rescatar cantidades importantes, 50, 60 mil libras, y no te dejan. No te dejan. No te dejan, ¿eh? Entonces, es muy preocupante, muy preocupante, y algo que los argentinos conocen muy bien, porque esto ocurrió, bueno, pues hace más de una década en Argentina, ya podría empezar a ocurrir en Europa. Así que, cuidadín, mucho cuidado con los bancos, luego está ocurriendo otra cosa, Eladio, que es que ya no se visitan los bancos, ya la gente no va a los bancos. Es que son tiendas para vender cosas. Los bancos no ofrecen, ya no hay nadie, se mecaniza todo por internet. Entonces, al que tienes en el café es el director del banco que te quiere vender un seguro de vida, un seguro de salud, un seguro de no sé qué. No, es que vas a tu oficina a solucionar una gestión, y te la solucionas así como por encima, y dices, uy, tienes un seguro médico, el que nosotros tenemos está muchísimo mejor que este que tienes, y te quedas así. Es que comercializan productos que no son bancarios, porque tienen que comerciar otra cosa que les dé algún tipo de beneficio. A mí, yo no sé si os comenté que me regalaron un seguro de vida, dos, un seguro mixto de vida, y me dijeron, no te preocupes, cuesta mil euros el primer año, pero te voy a dar una tarjeta dentro de seis meses, con lo que te costó para que te salga gratis el primer año. Y el otro día cogí, me fui a regalarlo y me lo gasté los mil euros en ropa. Todo el año de un seguro de vida te lo difieren y te lo entregan en una tarjeta de crédito para que te lo gastes. O sea, fíjate cómo estará el panorama. La banca tradicional ha fallecido, el negocio bancario, los bancos ganaban dinero, bueno, pues por ejemplo, financiándose en el interbancario, y luego al 1% y prestando el dinero al 8%. Hoy en día, con la bajada tan espectacular que se ha producido en la concesión de créditos, aunque ahora querían repuntar un poco, pero nada que ver con los años 2004, 2005, 2006, el negocio de lo que vivía la banca, eso ha acabado. Y entonces tiene que buscar nichos de mercado, se llama ahora. Ahora viene de televisiones, de lavadoras, de telas. Otras fórmulas. Exacto, de gente que no puede comprarlo el contado y que se meta a comprarlo en el banco, que le sale por el doble. Y luego hablaremos de que el Tribunal Europeo nuestro está empezando a darles guerra con las cláusulas, con los contratos hipotecarios, luego hablaremos de eso. Sí, no, 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 a los bancos les toca todo. Es un periodo malo, así que, por un poco irnos a la sección de la bolsa, llevamos mucho tiempo diciendo que huyan de los bancos, no nos habrán hecho caso, si nos hubieran hecho caso se habrían ahorrado pues entre un 30 y un 40%, que son las caídas que llevan este año. Javier, no puedes decirle eso a la gente porque hay gente que no puede salir de los bancos, el que compró el Santander a 6 pavos no puede salir a la cotización de ayer o de esta noche. Se podría, se podría hacer trading. ¿Cómo se podría hacer trading? Primero, no haciendo caso del pánico. Cuando un valor baja un 20%, como le ocurrió al Banco de Santander en el Brexit, ahí es cuando no se puede vender. Pero, después del movimiento de caída, se produce lo que en el análisis técnico se llamaba pullback, movimiento de signo contrario a la tendencia dominante. Y entonces ahí, en esa subida del 4 al 5%, es cuando se puede vender para comprar más bajo y bajar el cambio medio. Claro, esto es complicado. Tienes que estar delante de la pantalla y tienes que tener un gestor o escuchar ahorro y finanzas. Ese es el otro método. Ya me dicen que tenemos... Que tienen al gestor en línea, ¿no? Claro, claro. Tenemos que irnos de la sección, pero seguimos hablando de dinero. No se vaya. Bueno, pues tenemos que seguir hablando de dinero. Como decíamos, podemos seguir hablando de bancos o podemos seguir hablando de muchas otras cosas, ¿no? Acabamos un poco hablando de los bancos y yo creo que debemos de entrar, de ir entrando en cosas porque esto es... Estamos preocupando a la gente, ¿no? Ya, pero bueno, estamos en un periodo de mucha inestabilidad y no solamente hay que aconsejar a las personas que juegan en bolsa, sino también a nosotros, a la gente de la calle, ¿no? ¿Qué hacemos en general, la parte de sobrevivir? Bueno, en esta sección que creo que ibas a decirnos el patrocinador o se te había olvidado. No, no, no. Te lo tenías pensado. No, estaba dándote respuesta a tu pregunta inicial. Nuestro patrocinador es Federico Recalde en La Calluría. Un saludo para él. Y continuamos. Bueno, pues ¿qué hago con la pasta, no? Nuestros tres espectadores siguen y seguiremos además por bastante tiempo haciéndonos esta pregunta sobre todos los ahorradores. Y algo que a mí me preocupa más, si el ahorro, el adió, no está remunerado, porque claro, ahora, ¿qué haces con el dinero si no te pagan nada en ningún sitio, no? Entonces, esa cosa que teníamos los padres con los hijos, hay que ahorrar por si vienen maldadas, claro. Comprate una casa, ahorra mucho. Si ahorras y no obtienes ningún beneficio, acabaremos viviendo al día, ¿no? Sí, la capacidad de ahorro de los españoles, según los últimos estudios que hay por ahí publicados, es más que limitada. En el ejercicio fiscal pasado, yo creo que era un 7% de hogares que podían ahorrar. Un 7%. Que les sobraba algo de dinero para ahorrar. Claro, claro. Y luego ahorrar significa, hombre, con la inflación es a tipos negativos, no se pierde dinero, pero el dinero disponible para utilizar en... Decía una noticia de la autoridad en el periódico, hay gente que si tiene una avería en el coche importante, no puede afrontarse, no puede reparar. O hay gente que le llega una multa de 500 euros y le trastoca totalmente el mensual, ¿no? Entonces, claro, si hay cada vez menos dinero que gastar, difícil es donde... Oye, aprovechando que estás aquí y nos hacen algunas consultas sobre multas, sobre multas que llegan, ¿no? ¿Es aconsejable recoger todas las multas que lleguen? Y cuando, ¿sabes? Que llega el gran de... No, no, no vive aquí, tenemos esa costumbre... Hay que recoger las notificaciones porque si no... Además ya se hacen muchas telemáticas, porque ya hay mucha gente que el carnet de identidad... Ese chip que tiene el carnet de identidad ya muchos ciudadanos lo utilizamos, lo metemos en una ranurilla y tenemos comunicación con gran parte de la administración electrónica del Estado. Entonces, las multas hay que recogerlas, no solo hay que recogerlas y hacer posible pagarlas al 50% en el periodo voluntario, sino que hay que analizar si se pueden recurrir o no. Yo sufro mucho con lo de las multas, porque yo en casa del raro cuchillo de palo... Hay pocas recurribles, ¿no? Muy poquitas, yo tengo tres conductores en casa y en las últimas dos semanas me han llegado cuatro multas de exceso de velocidad. De 200, de 400... Y otra para identificar al conductor por pasar un semáforo en rojo ahí en la autopista. De las que quitan puntos, además. De las que quitan puntos, sí. Ya mi hija ya no tiene puntos, ya... Es que es la que se pasa... Es que además están muy mal hechos los semáforos, ya lo hemos hablado alguna vez. Ya saben, sí. Están muy mal hechos los semáforos si te enganchan sobre la marcha. Y esas multas hay que pagarlas y liquidarlas con rapidez, ¿no? Claro, pues... En el sentido de... Que lo sepan ustedes. Hay que recoger las multas, hay que recogerlas. Si son recurribles, el consejo sería recurrirlas, ¿no? Sí, recurrirlas, sí. Pero claro, una multa de un semáforo pasado en rojo... Bueno, había... Habíamos hablado yo creo aquí alguna vez que hay algunas... Si eres daltónico no puedes recurrir, ¿no? Porque es que yo conozco a mucha gente y yo lo veo amarillo. No, y además están hechas con muy mala baba, están muy enganchadas y tal. Hay que recurrirlas, pero normalmente lo que yo recomiendo es pagar al 50%. Claro. Claro, bueno, pues vamos a cambiar un poco de asunto porque nuestros espectadores creo que quieren tener una sonrisa. Ya les hablamos de bancos y de multas. Fíjate, bueno, hemos hecho un recorrido sobre todo por algunos países algunos países de Sudamérica y también en España. Bueno, digo porque los carteles están en castellano, ¿no? Para que todos lo entendamos. Y hemos recogido algunos anuncios no solo de cosas que se venden sino de recomendaciones y vamos a ir viéndolo. Bueno, porque yo creo que hay que... Es verano y hay que sonreír y esto es lo que hemos encontrado en, les vamos a ir diciendo, en diferentes países también de España y diferentes ciudades, ¿no? Así que si ya tenéis preparado en el control vamos a ir viendo esos carteles y comentarlo. Bueno, pues ya tenemos el primero. Yo creo que simpaticísimo. Parking privado. Uso exclusivo para clientes del tanatorio. Bueno, esto a mí no me parece tan descabellado. A veces los tanatorios están al lado de un sitio de copas. Bueno, como es la hora de la cena no lo voy a leer, no lo voy a leer, pero aquí te cobran 5 dólares. Lo hagas o no lo hagas, ¿no? Efectivamente. En fin. Y vamos viendo alguno más. Este está recogido de Ecuador. Este también ocurre en las playas. De Ecuador. Y este es en Argentina, ¿no? No pasa. Si no sabe leer, pregunte en boletería. Digo, si no sabe leer, ¿cómo va a preguntar? Bueno, vamos viendo algunos más. Sin comentarios. Bueno, sí. O sea, sin comentarios. Nada. En estas horas de la noche y no estamos en hora infantil, yo creo que... Ecuador. De todas maneras, es para mentes retorcidas esto, ¿eh? Aquí solo pueden entrar las personas con... Bueno, este me resultó muy simpático. Podemos reparar cualquier cosa. Toque fuerte en la puerta, el timbre no funciona. Este es un clásico. Este ya lo he visto yo en España. Este es un clásico. Sí, es un clásico porque... Oye, si puedes reparar cualquier cosa, pues repara... Bueno, y este es muy... Dice, aviso del bar. Si alguna novia o esposa llama y pregunta por usted, nuestras tarifas son... Se acaba de ir. Sí, sí. Cinco, ¿no? Está camino a casa. Siete. No, aquí no está. Nueve. Y dice, este es muy bueno, dice, no le conocemos. Quince. ¿No? Bueno, se lleva la palma. Le hemos dado el número uno. Se vende en nicho casi vacío. Es familiar, pero solo queda mi suegra. Por eso es casi vacío. Baratiño. Es prefijo de Lugo, ¿eh? 500 euros. Prefijo de Lugo. Solo se puede leer. Estas cosas solo se pueden leer en Galicia. En fin. Y hemos reunido algunos más. Vamos a pasarlos, porque yo creo que son... Yo creo que son simpáticos. Pues, por ejemplo, a mí me llamó la atención este. Este de un estudiante de odontología. Si me ponéis por ahí el zoom, yo creo que merece la pena verlo. Un estudiante que se quiere ganar la vida, estudiante, de odontología, busca pacientes para extraer dientes con costes mínimos. Nadie. Nadie iría. Nadie iría. Yo creo que ahí... Tenemos otro por aquí. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Por favor, arríbese al inodoro. No la tiene tan grande como usted piensa. Hay un cartelillo de esos parecidos aquí en un restaurante en una mariscaría de aquí de Oviedo que dice si está usted en esta posición está mal puesto porque tiene que utilizar el otro baño. Que de verdad tiene una gracia terrible. Claro. Bueno, aquí tenemos uno que les combina a ustedes a hacer deporte. Lo vamos a ver. Dice cansado de ser gordo y feo sea solo feo. El teléfono del gimnasio. Bueno, se buscan maneras diferentes de motivar a las personas aunque sea con una solución. Bueno, y uno que me llama la atención porque yo creo que tiene que tener un error. Este tiene que tener un error. ¿Os dais cuenta del error? Bueno, el señor que está de pie tal, pero la señora que está sentada yo creo que no es una señora. La señora que está sentada el dibujo tiene un error, Marta, ¿no? Está muy pequeño para mí, ¿eh? ¿Cómo entiendes? No, el área no lo entiende y yo no lo veo. Lo ponemos otra vez, lo ponemos otra vez, lo ponemos otra vez, no os preocupéis. Fíjense ustedes en esta parte de aquí, ¿no? Sí, es una señora. Cuéntanos tus sospechas. Así que posiblemente no es una señora, también es un señor. También es un señor. Es una señora disfrazada. Es una señora disfrazada. Bueno, en fin, que esperamos que hayan echado a ustedes unas risas. Nos vamos a ir al descanso y les veo a continuación. No se vayan. No se vayan a ir al descanso. Después de ese pequeño refrigerio estamos ya en Ahorre y Finanzas y en la cesta de la compra, Marta, donde hoy nos traes un tema yo creo que muy de actualidad, aunque el tiempo no acompañe en Asturias. No. No acompaña mucho, pero tenemos que hablar de alquileres de verano y tenemos que hablar pues de las diferentes facetas de cómo alquilar, de dónde alquilar, de qué riesgos, Eladio, que para eso estás tú, de qué riesgos se corren con los alquileres de verano. Y bueno, pues cuando quieras hablamos del patrocinador y empezamos. Nuestro patrocinador es el despacho de Bansiella, Puente y Fernández. Un saludo a todos y especialmente a Fren, a nuestro amigo Fren. Muy bien. Bien, pues sí, vamos a hablar de alquileres de verano. Yo no sé si recuerdan que antes de internet lo que siempre se hacía era alquilar a través de amigos, ir incluso, contratar una agencia seria que le alquilase. Sí, en una inmobiliaria de toda la vida. O ir a un sitio a veranear, gustarte mucho y tú mismo ir fichando alquileres para el año siguiente. Con lo cual, había muy pocas probabilidades de que te dieran gato por liebre. Bueno, pues ahora con internet estamos expuestos a todo. Se llega a cualquier parte. Se llega a cualquier parte, sí. Entonces, bueno, esto lo vamos a comentar un poquitín, si os parece. voy a dar un poco de precios, un poco de lo que encontré por ahí a nivel de toda España y en especial en Asturias. Muy bien. En Asturias, porque muchos asturianos alquilan en Asturias y mucha gente de otros países y del resto de España también alquilan Asturias. Bueno, ¿cómo están los alquileres? ¿Son más caros que el año pasado o cómo encontraste? A ver, ¿está el mismo precio que el año pasado? Hay zonas de Asturias que es el top ten y esto... Porque están de moda. No, porque llevan de moda muchísimos años, es totalmente inexplicable, para mí es inexplicable y que conste que a mí Asturias me encanta toda y me da igual Oriente que Occidente. Pero yo no me puedo explicar lo que ocurre en la zona de Oriente. No me lo puedo explicar. Vale, que hay 200 playas caribeñas maravillosas, ¿qué más da? También tienen la Sierra del Cuera que no deja que avance el sol más de 4 días seguidos. Te veo Marta con Asturias. Hombre, ¿qué verano llevamos? Veo el sol una vez a la semana. Eso sí, es fin de semana, claro. Bueno, te refieres a la zona de Llanes, ¿no? A ver, la zona de Llanes es... La zona de Llanes podríamos decir que es Marbella, la Marbella de Asturias. Sí, yo creo que sí, claramente. Y entonces los precios evidentemente serán bastante más altos que, por ejemplo, pues en Luarca, por decir algo. Llanes y Rua de Sella yo creo que es lo más caro de toda Asturias. Llanes y Rua de Sella para costarte un písito pequeño 2.000 euros. pues lo que quieren saber nuestros espectadores. 2.000 euros. ¿Cuánta pasta cuesta los apartamentos de Llanes y los de Rua de Sella? Tenemos precios, ¿no? Tenemos precios, pero a ver, yo traje un poco de cómputo para hacer diferencia. Por ejemplo, en la zona de Llanes... Espera, te voy a proponer una cosa. Antes de que empecemos a hablar de Asturias, ¿por qué no ponemos... Tenemos un mapa de España, Tenemos un mapa de España, sí. Somos más caros o más baratos que el resto de España. Bueno, ponerme, por favor, un mapa donde aparecen los precios y, oye, estamos quitando Riva de Sella lo que decías tú. Bueno, Asturias está a 300 euros en la semana, ¿no? Sí, 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 sí. 300 euros en la semana cuando, por ejemplo, vemos que en Baleares estamos a 2.000 euros, 2.000 euros, Ibiza, ahí, Mallorca. En Ibiza, en Playa de Embosa, 2.000 euros 70 metros cuadrados. 2.000 euros 60 metros. O sea, el mismo precio que en Llanes. ¿Ah, sí? Claro, el mismo precio que en Llanes. O sea, en Llanes podemos llegar a encontrar estos precios. Desde luego que sí. Y hay gente que lo paga, sobre todo extranjeros, también hay que decirlo. Sin embargo, pues lo más barato de España estamos viendo que, por ejemplo, la costa de Lugo que tú conoces muy bien, Eladio, un apartamentito en Burela, 200 euros, una semana. 200 euros semanales. Tenemos, por ejemplo, la costa de Cádiz y de Huelva, pues en torno a los 1.500, toda esa zona Zahara de los Atunes. Ahí vuelve a subir, Sanlúcar de Barrameda, tal, 1.500 euros una semana. Eso es. Pero, bueno, hay otras partes como, por ejemplo, la zona de Valencia donde tampoco... que está bastante nivelada. Sí. 300, 400 euros a la semana. Y fijaros también la parte de Ogrove en Galicia. Bueno, pues... La hoja de Ogrove es muy caro. Sí, es San Genjo, Olsonovo... Que además hay microclima que dentro de que Galicia tiene mal tiempo igual que nosotros o incluso hasta un poco peor. Las Rías Baixas tienen un microclima por lo tanto esa zona es normal que se cotice más. Bueno, pues ciñámonos a Asturias. Sí, en Asturias. Bueno, pues... Hablanos de los sitios caros pero la gente quiere saber dónde se puede ir también Baratín, a ver dónde podemos alquilar Baratín en Asturias. Sí, yo he sacado un ejemplo de tres o cuatro sitios, pisos o casas donde se puede alquilar en diferentes zonas. Por ejemplo, en Gijón. Hay mucho... Vamos, Gijón es un centro neurálgico de veraneo, tanto de gente de viedo como del rento... Claro, hay muchísimos pisos. Gijón tiene un problema nada más que es que no tiene parkings y entonces el tema de los coches yo creo que debe de ser como muy complicado. Una casa con parking no hay dónde aparcar. Es tremendo. ¿En el centro o cerca del muro? Tremendo. No, y la gente que aparca pues a... muy lejos. Iba a decir a tomar por saco, me lo van a permitir. Porque es que en Gijón vas a cualquier sitio y tienes que aparcar a tomar por saco. ¿A tomar qué? A tomar por saco. Viento. Lejos, 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 distinto y distante. Bueno, pues por ejemplo tengo un ejemplo. En la calle Manso que yo creo que está pues al lado de la playa. Sí, muy céntrico. 50 metros de la playa. Una cuarta planta con ascensor, amueblado, terraza, 80 metros cuadrados, un dormitorio y un baño. Muy pequeño. 400 euros al mes. 400 euros al mes. Bueno. Razonable, ¿no? Bueno. Es muy razonable para una pareja, sí. Bueno, para una pareja sí o me imagino que se podrá meter alguien más. Pondrá un dormitorio y un baño pero seguramente que haya un sofá cama y bueno, otras... Es muy razonable. Esto lo has visto esta semana, o sea que no es... Esta semana, sí, sí, antes de ayer, exactamente. Estamos hablando meses de julio y agosto, ¿no? Eso es. En Balmori, nos vamos a la zona de Celorio, antes de julio, en Llanes, vamos. Sí. Un poquito antes de Llanes. Zona cara, en principio. Una casa con mil metros de finca con aparcamiento y barbacoa. Dos dormitorios, capacidad para cuatro personas, un baño, cocina y salita. Me llamó mucho la atención que ya no se dan alquileres semanales bueno, pero mensuales ya no. Nada. Ahora las tarifas son o de día o de semana. Claro. Y es tremendo, 125 euros la noche. Diarios. Diarios, ¿no? 125. O sea que una semana estaríamos hablando por mil euros. Exacto. Se aceptan mascotas, bueno, toda clase de facilidades, claro. bueno. Pero 125 euros la noche. Es que ya son alquileres de temporada. Bueno, pero te voy a decir una cosa. ¿Cuántas habitaciones tiene? Tiene dos. Ah, bueno, es muy chiquitito. Claro, si tuviera cuatro habitaciones. Claro, es un bajo además. cuatro parejas y entonces te sale muy... es que además aquí el truco está en que dices casa, es un bajo de una casa, de una casa en la que viven. Ah, ya, ya. Es un bajo que me imagino que será un garaje. Si tienes al inquilino al dueño arriba. Es un garaje habitado. Es un garaje habitado, con lo cual... Balmori. En Balmori. En Balmori. No lo estábamos hablando. Eso es. Más, más. Porque no, también he mirado en Oviedo. Muchísimas personas vienen al turismo cultural y desde aquí se mueven un día a la playa y un día... Es la ciudad que más visitantes recibe de Asturias, de turistas. De hecho, es impresionante cómo está ahora mismo. Que parece que no, pero hay muchísima, muchísima gente. Turismo gastronómico y cultural. Sobre todo gastronómico. Sí. Para la hora del Bermud y a la hora de comer está llenito. Pues sí. Entonces tenemos... ¿Qué precios tenemos de Oviedo? En el centro, en el casco antiguo, exactamente en el centro de la ciudad, a 10 minutos del conservatorio y a 50 metros de la catedral, en la calle San Antonio. El precio es en viernes, sábado, domingo y víspera de festivos 60 euros la noche. El resto de los días, 30 euros. Bueno. Hombre, por esa regla de tres... Está carito, ¿eh? Sí, es una zona más ruidosa, que tiene su... Sí. Y un mínimo de cuatro noches. Tampoco te lo alquilan una noche suelta. Hay hoteles en Oviedo bastante más baratos. Sí, por favor. Bueno, bastante, 50... No, mira, por ejemplo, lo hemos dado ya más precios ibis. Sí, los ibis son... Ah, bueno, sí. Sobre 40 euros. Santa Clara, en el centro de Oviedo, sobre 40 euros. Pero ahora en junio a agosto también. Sí, sí. Santa Cruz también, 45. Santa Cruz, 40, 45, menos de 50. Bueno, para la gente que le guste tener su propia casa, hacer alguna comida en casa, descanso... Un inciso, Marta. Ahorro y finanzas, el único programa que da precios y nombres. No se olviden de eso. Único programa que da precios y nombres. Y no son patrocinadores. Pese a que le pese. Bueno, no son patrocinadores todavía. Vamos a tener que hacernos una visita, ¿no? Con estos hoteles. Bueno, continuamos. Algunos nos pagarán para hablar más de ellos y otros para que, por favor, no hablemos. A mí está a punto de ficharme el corte inglés, madras tú. Bueno, ¿os acordáis cuando dimos el programa más visto de todos los programas de ahorro y finanzas? El más visto y revisto en YouTube. Hoteles para infieles en Asturias. Sí. Para infieles, hombres o mujeres. Hay varios muy interesantes. Yo creo que hicimos... Véanlo en YouTube, por ahí está. Hicimos además dos programas un poco seguidos porque nos habíamos dejado cosas en el tintero, ¿no? Sí, sí. Y las fotos que presentamos se hicieron quitando algunos personajes que salían o entraban, vamos, estaban en esa situación. Bueno, seguimos, seguimos. Bueno, tenemos otra, una última opción en Santa María del Mar. Tenemos un piso de tres dormitorios, salón, cocina, un baño, tres terrazas, dos playas a menos de 100 metros, parking privado. Precio mayo y junio 60 euros al día. Bien, este ya pasó. julio 75 euros al día, agosto 90 euros al día. Eso yo creo que está un poco en el horizonte de las casas rurales, ¿no? Que tienen toda una ocupación en julio y agosto igual y sobre eso depende de las características y de lo que sea. Sí, pero bueno, es un piso. Claro. No es una casa, es que una casa rural ya te la coges por este precio y van 4 o 6 personas. Sin embargo, un piso es lo que tienen. Salir de tu piso para meterte en otro piso, muchísima gente. Yo no veo ningún interés. Yo no veo tampoco ningún interés. Está claro. Tenemos que irnos a la sección a alguna recomendación de última hora. Bueno, nada, tenía, sí quería recomendar páginas por internet seguras para mirar alquileres, algunas que todo el mundo conocerá, otras que no. Home to go, no sé si decirlo en inglés o decirlo tal cual, yo lo digo tal cual, se escribe siempre para que me entiendan. Lo pronuncias estupendamente. Aire NB, bueno, yo la recomiendo siempre a pesar de que, bueno, vamos a hablar luego de que si está legislada, si no está legislada, estos problemas que hay. Kayak.es, que es un comparador que está muy bien. Windu es otro comparador que también está fenomenal. Rumbo.es, Mil Anuncios funciona muy bien. Tribago es un comparador, Mil Anuncios es para buscar con fotos y demás, también funciona fenomenal, Idealista, Rentalia, bueno, Apartum.es, Booking, bueno, más o menos yo creo que todos conocemos. Bueno, pues son muy conocidas, nos tenemos que ir de la sección, pero a todos aquellos que nos ven a través de internet, por cierto, ya se nos puede ver en cualquier parte de España, decirles que se vengan a Asturias por dos razones, tenemos pisos muy baratos y además, y además se van a ahorrar la crema de protección solar, así que vengan para acá, les veo ahora. Bien, comienza la última sección donde ustedes son protagonistas y Marta, nos tienen que escribir a dónde. Sí, nos tienen que escribir, como siempre les comentamos, a la dirección de correo que aparece ahora en pantalla también, ahorro y finanzas, arroba esasturias.tv. Lo repetimos de nuevo, ahorro y finanzas, arroba esasturias.tv. Y mandamos un saludo a alguien. Y mandamos un saludo a nuestros compañeros, sin leerlo, nuestra compañera, nuestra compañera, Beatriz Vía de Varela, en su despacho de la avenida Galicia. Un saludo a Beatriz, no sé si estarás de vacaciones ya, supongo que a punto. En agosto, sí, en agosto. Decirle a los tres espectadores, para los que sean primerizos, que Ahorro y Finanzas tiene ocho bufetes de abogados especialistas en derecho tributario, financiero, fiscal, laboral, contable, en fin, que contestaremos a todas sus dudas o vamos a intentar, Eladio, vamos a intentar siempre aglutinar todas aquellas que tengan que ver con un mismo tema. Y ya que estás aquí, pues te vamos a empezar a preguntar cosas que sin dudas sabrás contestar. Intentaremos, disparar. Bueno, Marta. Sí, tenemos al hilo de esta última sección en la que hablamos de alquileres y de las plataformas de alquileres, de habitaciones, etcétera, etcétera, incluso, bueno, los que hacen a nivel privado, ¿no? Ahora en San Fermín que vuelve otra vez a la palestra el tema del alquiler, de garajes para dormir, balcones para dormir, la gente duerme hasta en bañeras. Casetas de perro para dormir, se alquila todo, se mete la gente en absolutamente cualquier sitio. Sí. ¿Cómo se actúa ante esto? Acaba de sacar una circular, tengo yo aquí una noticia de la Hacienda Tributaria Navarra, que está enviando una carta informativa a los domicilios situados en todo el recorrido de los encierros, para advertir que si alquilan su balcón para ver los San Fermines, ese dinero debe ser declarado. O sea, que si alquilas... Es decir, que si tú alquilas hay gente que está, bueno, y aquí en Asturias para ver la cabalgata o para algo así, ¿no? Si alquilas, eso tiene una traducción tributaria que, como dicen estos de la Hacienda Navarra, va referido a rendimiento de capital inmobiliario. Es decir, rendimiento de capital inmobiliario, no deja de ser, tributaria como un alquiler cualquiera. Como un alquiler cualquiera. En este caso coyuntural, en ese... O sea, tres horas por el encierro... Lo cual es sorprendente. Bueno, por ejemplo, en el Fórmula 1 en Mónaco, en todos estos sitios que alquilan también estas cosas y en muchos asuntos de interés. yo es la primera vez que lo veo, ¿eh? Y yo no sé hasta qué punto... ¿Cómo se controla? ¿Cómo se controla? ¿Cómo se controla? Depende de la contratación. A mí me viene alguien durmiendo en el balcón de mi casa y digo, es mi tío que se muere de calor y le saque el colchón al balcón. Depende de la contratación, yo creo, ¿no? Si se hace a través de una plataforma por internet, pues siempre habrá manera de organizar, de que ponen contacto al rentador o al anotario, ¿no? Pero yo creo que en Pamplona deben de picar a la puerta, por favor, ¿me dejan dormir? Sí, año tras año yo creo que las van alquilando. Yo creo que las van alquilando a la misma gente año tras año y hay unos balcones y muy... Sobre todo por los encierros, que es donde están... Claro, claro. Bueno, pero ¿qué ocurre en Asturias? ¿Cómo tributan esos alquileres de verano? Por ejemplo, ¿alquilo, habitación, julio, agosto? Yo creo que es una bolsa grande de fraude, ¿eh? Vamos, yo no he tenido ningún complejito sobre ello, pero sí que puedo decir que primero no está sujeto a la ley de elementos urbanos, lo hemos comentado varias veces, ¿no? Es una regulación general. Y en segundo lugar, lo que es el rendimiento, como son alquileres estacionales, pequeños, de plazo limitado, se pagan en... Se pagan en... Como decían los romanos, impecunia numerata. Exacto. En perras constantes y sonantes, ¿no? Claro, y entonces ahí... Se hace la reserva a través de la página y te pagan en mano cuando se van. Sí, pero eso tiene su peligro porque, por ejemplo, hay páginas que... O cuando llegan. Pero hay páginas que están bien organizadas, ya no solo Booking y todas esas, que cobran un 35% de la... Booking me parece que estaba en el 35%. Sí, sí, sí. Que es la mayor vendedora. Llegaba el otro día. Es la mayor vendedora de habitaciones en Asturias, Booking, que es increíble, es una cosa holandesa y es la que más... La que más... La que más... Yo creo que es la que más nos suena y nos vamos lo primero. Y además funciona muy bien, yo lo he utilizado en todo el mundo. Funciona muy bien, yo. Pero cobra el 35%. Y me decía este cliente, me decía, joder, es que esta gente... Yo prefiero que me la saquen en mi página de internet del hotel, es un hotel pequeño que hay en el centro de Viedo, y me decía que entra en el que yo les hago el precio de Booking y es bajo un 15%. Es que eso... Eso es una verdad enorme porque a veces Booking lo que hace es que tiene un montón de unas cuantas habitaciones en cada establecimiento y cuando ellos ponen este hotel ya no tenemos habitaciones. Sí, es verdad. Y la gente se rinde inmediatamente como diciendo, uff, este hotel se llenó que era el que yo quería ir. Yo cojo y llamo al hotel, al teléfono del hotel. ¿Tendrán habitación? Sí, claro. ¿Y a qué precio? ¿El mismo de Booking? El mismo. Da un gran servicio, porque... Sí, porque haces la reserva. Sí, yo recuerdo que el año pasado que yo creo que en el Chateau Frontenac en Quebec hice una reserva. Me equivoqué de día, la puse el día antes porque estaba con la cosa del Yeldac y era para el día siguiente y llegamos al Frontenac y lo arreglaron los de Booking. Nos arreglaron desde Holanda. Nos hicieron... Y era una habitación cara, ¿eh? Es una gran organización. Nos arreglaron bien y tal. Me costó 48 euros la llamada. ¿La llamada? La cara para arreglarlo. ¿Ves? ¿Ves cómo no te salió tan bien? Era una habitación... Bueno, pero si solventan el problema... Bueno, era una habitación cara en el Frontenac en Quebec. Además, con el frío que hace allí, como para dormir en la calle, ¿no? Y lo arreglaron, lo arreglaron. Yo quedé sorprendidísima. Bueno, ¿qué más preguntas tenemos sobre alquileres de verano y problemas que te encuentras? Bueno, sí. ¿Cómo podemos afrontar una estafa alquilando una casa o un piso por Internet? Tú, por ejemplo, no sé si recordáis, se puso muy de moda denunciar a las agencias cuando decían la casa está a 50 metros de la playa y alguien, alguna vez, un inquilino avispado decidió medir los metros que había desde la casa de alquiler a la playa y le salió gratis el tema. ¿Cómo haces? ¿Qué garantías puedes pedir? Si es que se puede pedir alguna. Hay un sentido común, como apuntabais antes, lo que no se puede es depositar la mayor parte del precio antes de ver la casa y de estar allí en Mallorca o en donde sea. ¿Y qué sería lo aceptable? Hombre, yo creo que un 20% con respecto de reserva, como mucho. Algo que suponga un poco. Y con un medio de pago que sea fácilmente controlable a través de transferencia, tarjeta de crédito, lo que sea. Primera cosa. Y luego, los mecanismos normales en la contratación como consumidor porque realmente eres un consumidor cuando contratas estos servicios y aunque tengas, tienes una superprotección. Puedes defenderte en vía civil, en vía penal. Bueno, hay varias maneras, pero fundamentalmente ejercitar la correspondiente reclamación en cuanto llegas al lugar de residencia, ir a la Oficina Municipal de Consumo, dejar prueba preconstituida del dinero que vas pagando, hacer unas fotos, bueno, las cosas normales... ¿Y en el caso de no existir la propiedad? Ah, bueno, eso ya es un tema penal, yo creo que es una estafa, ¿no? Si ha habido desplazamiento patrimonial y te han tangao, te han hecho el timo el nazareno allí, pues hay que... Una cosa es el engaño de la playa, muy cerca de la playa, que te ponen, y otra cosa es que no exista, claro, la casa. No, pero es que efectivamente hay muchos anuncios que sacan fotos de casas, de otras casas, y las ponen y cuando se llega no hay casa. Bueno, pues lo que dice el adiós, creo que hay que reunir todas las pruebas porque... Como siempre, dejar constancia documental de lo que hay, ¿no? Y luego ya presentar la reclamación aquí, los consumidores tienen un fuero específico que es el lugar de su domicilio, o sea, no tienes que ir a litigar a Algeciras, ni a Mallorca, litigas desde Oviedo, y bueno, tienes su... identificar bien al contratante, en fin, las cosas normales de un contrato... ¿Qué más tienes por ahí? Bueno, nos han llegado muchísimas consultas de gente muy asustada con estafas, que se están produciendo por internet, por email, por whatsapp... Ah, esas cosas, sí, sí. Yo en mi entorno conozco a alguien que ha recibido una dendesa, concretamente, que pasaron tres días hasta que consiguió enterarse de qué narices había pasado. Esta está ahora mismo de actualidad porque yo también conozco personas que les ha llegado. Son unos avisos falsos de factura que llegan al correo, lo llaman ransomware, que es un anglicismo de estos de como un malaguá, de marras, ¿no? Y las bícipas lo hacen recibir un correo electrónico en el que te lo hacen abrir... Pero en ese aparece de Endesa y el logotipo de la eléctrica. Sí, sí, sí. Tú abres el correo para consultar la cosa y lo que haces es un programa que se llama Loki, y lo que te hace es actúa bloqueando el archivo personal de los usuarios y los ordenadores. No solo pasa con Endesa sino que pasa también con el servicio público de correos. Sí, que le pasó a un procurador que conozco yo y me dijo abrió, pero hay que ser bruto porque si tienes un mínimo sistema de protección no vas a abrir una cosa que no lo abras. ¿Y cómo funciona el virus? Pues te secuestra los archivos que tienes en el ordenador. Eso para un particular no tiene demasiada trascendencia pero para un profesional que le amarre Cuando hablas de te secuestra ¿qué quiere decir? Que tú ya no tienes acceso a esos archivos. Te lo encrifta y no te lo permite abrir. Te bloquea el ordenador al objeto de que no puedas usar ningún documento del ordenador. ¿Y esos documentos el hacker los ve? ¿Sí los puede utilizar a mi propio propio? Teóricamente la estafa la presión consiste en que le mandas un dinero a una cuenta que te dice por el correo y te desbloquea te da unas claves para desbloquearlo. Vale, vale, vale. Eso no hay que hacerlo nunca. Eso sería ya si cometes el primer error eso sería el segundo. Hay que denunciar inmediatamente a la policía que a lo mejor hay una experiencia. Eladio, de todas maneras en la denuncia yo a esta persona amiga que le pasó fue a la policía a denunciarlo. Sí, no sirve para nada. No se puede hacer nada hija, no se puede hacer nada. Y ahí quedó. Ni denuncia ni nada. No se la cursaron. Ya, lo que hay que hacer es intentar recuperar los datos y para eso tienes que tener un informático que te lo haga por una cantidad módica pero hay que pagarle al informático no hay que pagarle a estas bandas. En este caso era una persona particular que aparentemente no notó nada. Claro, pero es que no se puede ni poner información. Las reglas generales de internet que es como de la vida no se puede dar facilidad en información confidencial. Hay enlaces web que son falsos que se ve que no es del BBV que es del BBV no sé qué. No se abre ningún correo cuando te pidan un correo dándote datos tuyos no los puedes transmitir nunca por correo ninguna entidad bancaria te pide nada por correo cuando estás en las wifi públicas hay que tener mucho cuidado no entrar en tu cuenta cuando estás en la wifi de un bar ni nada parecido y luego hay que tener un buen filtro de spam y nada daros cuenta que la candidata norteamericana Hillary Clinton o sea tú fíjate el riesgo que se corre cuando estás en el nivel que está ella sin embargo no tomo ninguna precaución pero también hay que recordar a nuestros tres espectadores que los malos si quieren pueden entrar incluso en el propio móvil de Angela Merkel que lo han hecho y en el móvil del señor Putin en Rusia o sea quiero decir recuerdas que comentábamos antes el tema de los hackers el gobierno lo que tiene que hacer es con hackers con los mejores con los mejores para que así no los contrate lo que pasa que también los contratan las mafias también los contratan los bancos la profesión del futuro si el hacker informático el problema es en las redes sociales que también te suplantan la personalidad y es complicado hay redes sociales de personas públicos que de repente le pasó a esta chica a esta cantante muy famosa esta que sale en la voz esta morenita no me acuerdo Malú le quitaron y tuvo que pelear con Facebook y nada nada y no había manera de que la pista aclaran bueno yo tengo aquí la pregunta del millón el adiós tenemos varios correos de maridos maridos que saben que sus señoras esposas les cogen el teléfono móvil les fisgan el móvil vamos sí les fisgan el móvil muy mal hecho y bueno pues esto parece que es muy común mucho más común entre señoras y concretamente en uno en uno de los caballeros que no voy a decir quién es no voy a decir nombres entra en el correo electrónico es un delito es un delito de revelaciones secretas es un delito aunque sea tu propia esposa que tiene que ver tú no lo puedes andar violentando la intimidad de ninguna persona y más de en una relación matrimonial caramba primera cuestión el móvil hay que tenerlo bloqueado con ocho claves o diez primera cuestión no digo por la mujer pues siendo soltero es la primera cuestión segunda cuestión apunten eh el móvil bloqueado ocho claves además con el dedo con lo que haga falta con eso del iphone la tentación es la que hay que luchar se evita tal las fotografías en una carpeta se quedan con otras claves y tal bueno y el que no tiene nada que ocultar pues nada no tiene nada que ocultar no hay ningún problema pero sin embargo le da rabia de que entre en el correo electrónico sigue siendo una infracción que ponga la cola o sea que esto es grave es un delito bueno depende del uso que se haga también de los archivos que se cogen indebidamente y tal si se lo producen el contenido y tal pero si que eso es una imprede penal y para finalizar esto se me ha acabado de ocurrir a mi claro y si le coges y si tu hijo o hija de dieciocho años le coge la mamá el móvil cosa que si ya lo se que lo hacen de dieciocho años ahora mismo nos están viendo pocos pero mamás que cogen el móvil de su hija de dieciocho años hay a patadas esto es delito yo creo que también igual incluso yo tengo mis dudas que entre dieciséis y dieciocho se puede andar manipulando los móviles de los adolescentes eso está en otra está más nebuloso pero una persona mayor de edad no puedes andar es una violación del derecho a la intimidad que tiene respuesta penal civil y de varios tipos sobre todo no tienen que olvidarlo quien busca encuentra así que no busquen nada no busquen nada y tengan el móvil a buen recaudo y bien clavada ahí queda dicho y ahí queda la duda Marta nos vamos si nada desearles buena semana que descansen el fin de semana el sol el que puedan y hasta la semana que viene bueno pues el adiós hasta septiembre octubre o noviembre me daréis algo de vacaciones te damos vacaciones parece que estoy en plantilla caramba ya te decimos siempre que eres uno de los abogados que habla más claro lo cual nuestros espectadores lo agradecen bien y nosotros agradecemos que hayan estado al otro lado de las pantallas recuerden domingo en redifusión a eso de las 6 de la tarde sean felices o al menos inténtenlo adiós o a eso de los abogados